Nosotros inmediatamente vamos a nuestro primer invitado, se trata de Federico Posadas, quien es el Ministro de Turismo. Gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. ¿Y cómo arrancó este año? Muy movidito. Movidito, intenso. Es más, creo que desde que asumió fueron movidas muy fuertes. Muchos hablan de que se pueden interpretar como chicanas políticas por estos cambios que se hicieron, aparte por su procedencia de la provincia de Salta y demás, que fueron poniéndole algunas piedras bastante grandes en el camino. Sí, además el gobernador planteó que el 2018 era año del turismo, así que bueno, también dentro de la política el turismo fue un poco el campo de batalla. Nosotros planteamos que el turismo tiene que ser una política de Estado, donde todos empujemos para el mismo lado. Aprender de otras provincias que hicieron un paréntesis en relación a la partidocracia, la dejaron de lado y plantearon objetivos que trascendieron los gobiernos. Creemos que estamos en un momento, en un punto de inflexión en el turismo en la provincia, con grandes oportunidades para crecer. Hay una confluencia nacional, provincial, los principales municipios están también trabajando en forma conjunta, algo que no pasaba durante muchos años. Trabajar para que la capital sea el centro distribuidor de la provincia nos parece uno de los objetivos fundamentales. La capital está cambiando, esto se nota también en el flujo que se registra también, no solo en la capital, sino en la entrada y salida de la capital hacia otros centros, a otros circuitos turísticos de la provincia. La conectividad está aumentando, estamos teniendo la buena noticia de que otra línea aérea se estaría sumando también este año a la provincia. Es el caso de Avianca, que nos conectaría después del segundo semestre con Córdoba y con Mendoza. Convenios que está firmando el gobernador con los gobernadores de misiones y de corrientes para hacer vuelos transversales sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Entonces, creo que hay muchas cosas que están marcando una diferencia y firmamos un convenio... Justamente de eso le iba a comentar, bueno... Sigo, sigo con eso. Vamos a poner un freno, vamos a poner un freno. Cuando hablamos justamente de esto, porque no es la primera vez que lo escuchamos, lo escuchamos inclusive a otros ministros de turismo de acá de la provincia, cuando hablaban justamente de esto, ¿no? De hacer que Jujuy sea como un centro de distribución de turistas, la capital de San Salvador de Jujuy. ¿Hubo avances respecto a esto? Porque cuando en ese momento se hablaba de la falta de camas y demás, por eso es que muchas veces, usted lo sabe muy bien, de salta directamente pasaban... A la quebrada. A la quebrada y no había pernote en Jujuy. ¿Cómo se va revirtiendo eso? Bueno, lo primero que se produjo, y eso ya era una condición necesaria, pero que no es suficiente para terminar de dar el vuelco para que esto cambie, es la paz social. O sea, mientras acá había conflicto político y Jujuy capital era noticia en función de eso, obviamente que no era un atractivo y además era muy difícil circular. Claro, San Salvador está surcado por dos ríos, es muy fácil el piquete, hoy la transitabilidad está garantizada, y bueno, yo creo que un poco el ícono de la ciudad es la plaza, que hoy hay un contraste muy fuerte entre lo viejo y lo nuevo, y además, bueno, se está poniendo en valor el centro histórico, se están recuperando edificios culturales, y también se está invirtiendo en hotelería, no a la velocidad que nosotros querríamos, pero, bueno, la verdad que el hotelero no se puede quejar en la ciudad, estamos con niveles de ocupación muy por encima de los promedios de otras épocas. Claro, el sector privado destacaba que en las últimas cifras, justamente el capital había levantado mucho con respecto a lo que era quebrada, pero si sigue levantando, ¿va a haber capacidad hotelera? En realidad, bueno, hoy la capital tiene un poco más de 3.000 plazas, tiene menos plazas que Tilcara, por ejemplo, que es una ciudad muchísimo más chica, proporcionalmente estamos descompensados, y bueno, por eso estamos presentando ante la legislatura, con la firma del gobernador, un proyecto de ley de créditos fiscales, para generar un incentivo a la inversión hotelera, para mejorar lo que ya existe, para aumentar las camas en los lugares que ya tienen un hotel, y para construir nuevos hoteles. El objetivo es duplicar esta cantidad en los próximos 6 años en la capital, por lo menos pasar a 6.000, para que tengamos un paralelismo con Salta. Salta capital tiene 11.000 camas, lo que tiene prácticamente toda la provincia de Jujuy, y esa es la clave de poder garantizar que Jujuy capital sea el centro distribuidor del turismo de toda la provincia, y para eso, bueno, nosotros trabajamos con 3 indicadores fundamentales. Uno es la cantidad de turistas, que es por ahí el dato duro, el más fácil de poder comparar, pero después es fundamental también el pernocte, si nosotros duplicamos la cantidad de tiempo que se queda un turista, es como si duplicáramos la cantidad de turistas, y otro ítem que también es fundamental para el impacto turístico en la provincia, el impacto económico, mejor dicho, es la cantidad de plata que gasta cada turista que viene en un día. Para eso necesitamos más oferta, necesitamos más restaurantes, necesitamos más centros culturales, por eso es fundamental trabajar en forma conjunta con el privado, porque el Estado es un facilitador, pero el que tiene que invertir y el que tiene que hacer la apuesta es el sector privado. Pero muchas veces el sector privado espera también un gesto del Estado cuando hablas de hacer inversiones, el tema de las tasas, lo decíamos recién con el doctor Mendez, que seguramente va a acotar esto, lo difícil que es muchas veces por los distintos convenios que tienen los distintos municipios, donde cobran tasas, extras y demás, y bueno, se hace un poco difícil esta situación. Sí, sí, nosotros estamos planteando desde la provincia esas dos leyes, primero la de créditos fiscales para incentivar la inversión turística hotelera. ¿De qué manera se incentiva, ministro, con la ley de créditos fiscales? En realidad la ley de créditos fiscales es un paralelismo con lo que se aplicó en otras provincias, es una facilidad que se le da al privado en donde uno lo libera de la posibilidad de pago de una serie de impuestos provinciales en los próximos cuatro o cinco años y que uno pueda pagar y devolver esos créditos a través de servicios. En el caso de un hotel, le devuelve al Estado en camas, si hace un centro de convenciones, en eventos, si hace un restaurante, en platos de comida. O sea, tarde o temprano se lo pago al Estado, pero es diferido en cuatro años. Se lo pago en especies, claro, y en especies, lo bueno es que ni siquiera lo pago en efectivo. No es que se me exime de impuestos, digamos. Claro, uno lo paga, pero lo paga con servicios, y eso está bueno porque es una forma también de mover la economía, de cambiar la ecuación del privado que empieza a ser número y se da cuenta que puede ser negocio, y el hecho también de que nosotros estamos invirtiendo mucho más en promoción y empiece a llegar mucho más turismo y tengamos más ventajas hace que las tasas de ocupación generen también otra ecuación como para que uno analice la posibilidad de invertir en hotelería y sea mucho más atrayente. Esto respecto a lo que son justamente las inversiones en turismo, pero respecto a la promoción para traer turistas, porque bueno, está bueno hacer inversión y demás, pero hay que ver también cómo hacemos para que lleguen más turistas a la provincia de Jujuy, ¿no? Está bueno esto de apostar al percnote, o sea, para que ya directamente se queden la noche aquí y disfruten de distintos atractivos, pero bueno, ¿de qué manera lo promocionamos a eso? Sí, bueno, hoy justamente firmamos un convenio con el Banco Macro y con todas las cámaras turísticas, las hoteleras, las agencias de viaje, para que rompamos la estacionalidad y que en el mes de junio, junto con el mes de diciembre, deben ser los dos meses más difíciles del turismo en la provincia, porque baja mucho la ocupación, porque son meses muy particulares, hay pocos feriados largos, estamos cerca de las vacaciones de julio, entonces la gente se espera para viajar para otro momento. Entonces hemos firmado este convenio con todas las empresas adheridas, se han sumado muchos hoteles, también restaurantes, agencias de viaje y de transporte, con un descuento del 30% para todos los que quieran viajar a Jujuy, incluso los jujeños, con tarjeta de crédito del Banco Macro y con tarjeta de débito del Banco Macro, y cuando uno paga tiene la opción de hacerlo en seis cuotas sin intereses, en un país con este contexto es más que atractivo. Y obviamente, bueno, después trabajando con la promoción para lo que es la temporada fuerte, hemos firmado dos convenios con la televisión pública que tiene el monopolio de la televisación del mundial, para que podamos meter a Jujuy a través de dos productos muy concretos. Uno es un programa que se llama Argentina Decime qué se siente, donde Jujuy va a tener un rol preponderante. Ya hemos estado trabajando con todo el equipo de producción de la televisión pública para que saque imágenes de Jujuy, que lo va a televisar en ese momento, que es pantalla caliente del 15 de junio al 15 de julio. Y el segundo es un convenio que está firmando el gobernador de la provincia junto con Lombardi, en donde va a haber seis pantallas gigantes, tipo Fan Fest, en seis puntos del país. Uno va a ser Jujuy, en donde se va a televisar en duplex lo que va a ser la transmisión de la televisión pública en Rusia, y se va a ir conectando con cada uno de esos seis puntos, en donde va a estar rodeado de gente, en un lugar turístico, y bueno, lo vamos a elegir bien como para poder meter también a Jujuy en ese momento. Respecto a atractivos turísticos, ¿cómo estamos? Porque siempre se apunta a la Puna, se apunta a la Quebrada, pero un poco se deja relegado lo que es la zona del ramal. ¿Se está trabajando en abrir esta oferta turística que tiene la provincia? Sí, sí. Aprovechando justamente los distintos recursos, las distintas zonas. La verdad que, bueno, tenemos un proyecto muy lindo que es la posibilidad de cerrar el circuito de las Yungas con la Quebrada, con el camino que va a conectar Santana con Valle Colorado. Faltan dos kilómetros para conectar, la verdad que va a ser un proyecto muy interesante porque es histórico esto, que había como dos provincias turísticas que no se conectaban desde ningún punto de vista. Se hace caminando, pero ahora se va a poder hacer en camioneta. Lo estamos promocionando también. El fin de semana estuvimos con Ámbar, con nuestra embajadora, y con Sofi Jiménez, haciendo una producción de fotos en las Yungas, el Parque Nacional Calilegua, en el río Jordán, que la verdad que tenemos paisajes increíbles, muy poco conocidos. La verdad que hay muchos lugares por descubrir. Y la idea es trabajar, bueno, con el desarrollo de la oferta y la demanda, también incentivando la hotelería. Han venido inversores canadienses que están muy interesados en invertir en hotelería en la zona del Parque Nacional Calilegua. Así que, bueno, creo que ese es el camino para poder ir fortaleciendo esa región, invertir en infraestructura, invertir en promoción, y bueno, después generar las condiciones para que el privado también invierta. Algo que quiera preguntar el panel. Ministro, cambiando de tema totalmente fuera del tema del turismo, pero que hace a su tarea. Hace, no sé si un mes atrás, 20 días atrás, se conocieron dos denuncias públicas que se hicieron, una por falta de residencia suya, y la otra porque se habría contratado en forma directa un servicio de publicidad. ¿En qué estado está esa denuncia? ¿Usted está imputado? ¿Hay funcionarios imputados? ¿Se sancionó alguien? ¿O en qué estado está todo eso, no? Sí, en realidad son... Le falta una todavía, le falta también la de... ¿Hay otra? Una denuncia penal por las contrataciones de mi consultora, que trabajaba también para el gobierno. A eso me refería, sí. De los años 15, 16 y 17. La verdad que, bueno, nosotros tenemos que ser parte también de lo que decíamos al principio, el juego de la política, las chicanas. Nosotros hemos hecho incluso una contradenuncia para que se investigue. En realidad, lo que dice el medio masivo que planteó esto a nivel nacional, va por un lado, lo que dice el expediente va por el otro, está todo presentado, blanqueado, es muy transparente. Además tiene que ver con contratación de publicidad digital, que creo que es una de las más transparentes de formas también de contratar. Así que están todos los papeles presentados, son las reglas de juego de la política. Nos encantaría que las discusiones de la política tuvieran que ver con el perfil de turismo que queremos para la provincia, cómo hacemos para hacerla crecer juntos y no, bueno, chicanas que tienen que ver con esta naturaleza. Pero bueno, hay que poner el pecho, dar las explicaciones, la gente además tiene que saber qué está pasando y bueno, por eso estamos acá también y dando las explicaciones en los medios y ante la justicia de todo lo que tenga que ver con esto. Pero la verdad que estamos tranquilos porque es un tema más político y mediático que judicial y administrativo. ¿Usted considera que no tiene asidero alguno las denuncias que se hicieron? Sí, no, absolutamente falso y yo creo que bueno, ojalá que pronto la fiscalía se pueda expedir, así estamos tranquilos nosotros y está tranquila la ciudadanía y podemos seguir trabajando para el turismo de Jujuy. Gracias. Cuando hablamos justamente de esos trabajos, le quería preguntar una última, Ministro, ¿se está yendo a China? Estoy yendo a China mañana. Coméntanos un poquito cuál va a ser la actividad que van a llevar ustedes allá. Bueno, vamos con una delegación cultural, vamos a firmar un hermanamiento con la provincia china de Guizú, que es una provincia bastante parecida a Jujuy y que queremos copiarle muchas cosas que hizo Guizú, que era una provincia muy pobre, periférica y que hoy es la capital del software de China, que tiene conectividad, que tiene turismo, que tiene una movida cultural impresionante. Se ha hecho una inversión muy fuerte en infraestructura y bueno, vamos a hacer este hermanamiento. Además vamos a estar trabajando en otras áreas de gobierno con convenios de energía solar, convenios de intercambio de conocimiento por el tema del litio. Y también del software, que es otra de las patas que queremos desarrollar en la provincia de Jujuy. Creemos que Jujuy tiene todo dado también para convertirse en un centro de desarrollo de software de Latinoamérica. Y el gobernador también se ha puesto como objetivo trabajar y aprovechar todo el conocimiento que hay con China para poder aprovechar, acortar la brecha. Sabemos que hay una inversión muy fuerte de China en la provincia con el parque solar de Cauchari. Las inversiones que se están haciendo también están creciendo, así que bueno, la idea es seguir trabajando en ese sentido. Lo que quiero destacar de este viaje, sí, ¿qué querías preguntar? Sí, Marcelo, hay algunas preguntas cortitas que están llegando desde la gente. Algunas, la mayoría ya las respondió mediante lo que te estaban contando. Pero hay ciertos mensajes que se reiteran. Por ejemplo, hay varios que dicen que hay de cierto con que van a venir gente del exterior a invertir en los diques y en las yungas. Si esto es cierto y qué posibilidades hay de que no sea gente del exterior y sí de la provincia. Y por ejemplo, hay otro que dice que es un emprendedor turístico que tiene un emprendimiento en la zona de los diques con cabalgatas y siempre lo limitan. Si va a tener mayor accesibilidad con esta nueva ley porque no tiene derecho de propiedad. ¿Cómo se acompaña al emprendedor? Bueno, habría que ver el caso particular, pero bueno, con el tema de las inversiones. La verdad que algún operador turístico nos dijo cómo puede ser que vengan inversores de Córdoba, de Salta, de Buenos Aires y nos quieran quitar el trabajo. Nosotros queremos hacer crecer la oferta y la demanda y vamos a generar facilidades para que el jujeño pueda invertir. Pero si hay alguien que quiere venir de afuera y quiere invertir, están las puertas abiertas y en el momento que se instala acá en la provincia ya se convierte en jujeño. Así que tampoco nos podemos cerrar a que vengan inversiones de afuera. Nosotros creemos que tenemos que acortar los tiempos y tenemos que abrir las puertas también para que otra gente de otros lugares, no solo del resto de la Argentina, sino del mundo, inviertan en Jujuy. Y creo que están dadas las condiciones para que esto suceda y que tenemos que ser competitivos también desde Jujuy para que podamos crecer del lado de la oferta. Yo creo que hay trabajo para todos. Eso es lo importante. Bueno, quería destacar una última, Ministro, que me parece buena en esta oportunidad de que se lleve en la delegación que integra no solamente funcionarios, sino también que está integrada por artistas. Por artistas, así es. Que se van a China, ¿no? Así es. Eso está bueno porque muchas veces uno critica desde acá, ¿no? Que van funcionarios y en este caso que tenés que mostrar parte de la cultura nuestra que lleve en una delegación, me parece que va a ser. Exacto. Va a haber bailarines, va a haber cantantes, va a estar Tomás Lipán, va a haber una movida muy fuerte cultural, que además la cultura es lo que estrecha, lo que acerca, junto con el turismo. Son dos actividades muy lindas que hermanan, así que bueno, va a ser la oportunidad también de sinergizar con esta provincia hermana, que es la paralela, obviamente una provincia con mucha más cantidad de población que la nuestra, pero una provincia proporcionalmente chiquita, tiene solamente 38 millones de habitantes, es casi como toda Argentina, pero en términos relativos con lo que es China, es pequeña. Pequeña, pequeña. Mira lo que se está perdiendo, Valerio. Si usted ha hecho danza, capaz que se iba a periodismo, elegimos periodismo, nos tenemos que quedar aquí en casa. Qué va a ser. Qué va a ser. Bueno, gracias Ministro por haber venido al programa y nosotros inmediatamente volvemos, pero vamos a una pausa muy chiquitita, ya estamos con más Contrapunto. Bueno, continuamos en esto que es Contrapunto, ya la segunda parte del programa y bueno, ampliamos un poco la mesa y le doy unas muy buenas tardes a nuestros próximos invitados. Se trata de, a ver, el diputado Alberto Matuc, de Néstor Zanavia, que después vamos a hablar por qué cambiamos con Néstor Zanavia, por qué vino Néstor, porque por ahí después dicen que por qué siempre lo invitamos, diputado. Gracias. Gracias por venir, gracias por venir, porque sabemos, y esto hay que decirlo y reconocerlo, es el único diputado de la Unión Soviética de Caracas que siempre está dispuesto cuando queremos debatir algún tema, así que... Muchas gracias. Da la cara. Da la cara, como es el doctor Menini. No, no, todos quieren. Después está Fernando Mesa, el director general de Seguridad Vial, gracias por venir, y la doctora Sonia González, quien representa en este caso el SAME. Y usted preguntará, esta mesa, por qué la armamos, bueno, la armamos por lo siguiente. El tema de los accidentes que se producen casi todos los fines de semana, esto de la noche, muchos que dicen una noche sin control, una noche de descontrol, los fines de semana, cuando se habla de boliches, se habla de controles, cuando los titulares de los lunes casi siempre son los accidentes de tránsito, muchos de ellos con víctimas fatales. Y bueno, un poco es avanzar sobre esa discusión, ¿no? ¿Qué se hace desde la legislatura a través de las leyes? Sabemos que hay una ley de nocturnidad que muchos todavía no la están cumpliendo. También sabemos de que falta la ley de tolerancia. ¿Qué va a pasar con la tolerancia cero, tolerancia cero coma y unos cuantos, y copas, muchos dicen, cero coma y dos copas y media? No sé. ¿Qué va a pasar con ese tema? Y bueno, para abrir este juego, para abrir este tema, me gustaría primero hablar con la doctora del SAME, que representa al SAME, porque ustedes son los que tienen el contacto directo con las víctimas los fines de semana. Es feor, ¿no? Sí, desgraciadamente. Lo que se encuentra los fines de semana particularmente. Es un flagelo el que está viviendo, no solo a nivel de la provincia, sino a nivel nacional, y hasta me atrevería a decirles internacional, porque nosotros tenemos contacto con las visitas que vienen prehospitalarias de otros países y nos informan. Realmente la situación que estamos viviendo ni siquiera se puede definir por días, o sea, ya no es un fin de semana, ya no es un fin de semana largo, ya es cualquier día. Si ven las estadísticas que nosotros manejamos, el día que mayor número de incidentes con fallecidos tenemos es el domingo, después pasamos al lunes, y recién viene el famoso viernes y sábado, que es lo que era habitual antes. Así que realmente la situación que estamos viviendo es grave. Porque desgraciadamente los incidentes involucrados fundamentalmente son las motos, las motos ya sea porque derrapan por sí solas, o motos que impactan con objetos fijos, o con objetos móviles como serían un automóvil. Entonces son motos que no tienen los elementos mínimos, los EPP que nosotros llamamos que son los elementos de protección personal, no los usan, no se les exige que los usen, entonces la gente está expuesta, y la gente que maneja moto es gente joven, que es el otro flagelo que estamos teniendo. El rango nuestro que hablamos de los fallecidos, el mayor número son entre los 20 y los 40 años. Cuando hablamos de los accidentes y demás, particularmente los fines de semana, se habla de un actor en común, un partícipe necesario, dirían muchos, el tema del alcohol. ¿Es tan así? Sí, si bien nuestra función prehospitalaria es asistir a la persona, en este caso en el incidente de tránsito, nosotros no hacemos test de control de alcoholemia, pero sí, la persona está con ingesta de bebida alcohólica, con intoxicación etílica aguda, o sea que no es que ha ingerido poco, ha ingerido en cantidad, por ende su capacidad de respuesta no es la misma, pierde su capacidad de raciocinio, por eso los reflejos los tienes disminuidos, y hablamos realmente de situaciones graves, y no solamente el que conduce, ¿no? El que todos los que van en el auto, generalmente han tomado alcohol, o sea, el tema este de tomar conciencia y tener el conductor designado, prácticamente no existe en Jujuy. ¿Sí? Porque son personas tan jóvenes las que consumen, que ellos no toman conciencia del riesgo al que se exponen. Si bien saben que manejar con alcohol es un riesgo, no toman conciencia del grado de riesgo que puede, que puede llevar a la muerte, o bien a padecer algunas lesiones y quedar invalidados de por vida. Entonces ya no se van a poder reintegrar a la sociedad como uno pretende, y estamos hablando de gente sumamente joven. Fernando, cuando se habla de estas situaciones que se plantean anoche, por ahí muchos dicen, bueno, hay falta de control. ¿Hay falta de control? No, no es así. Desde el Ministerio de Seguridad y a través de la Secretaría de Seguridad de AL, desde el inicio de la gestión, el doctor Ekelmeyer, que está a cargo de nuestro ministerio, ha puesto a disposición todos los recursos necesarios como para incrementar los controles. De hecho, todos los días realizamos controles de alcoholemia, tenemos más de 10 puestos fijos en la provincia, sumado a más de 10 operativos diurnos, y sumados a lo que tenemos en la nocturnidad también, 2 a 3 operativos, en todos los operativos se lleva un alcoholímetro. Los reforzamos, por supuesto, en los días que ya empiezan a haber mayor movimiento y una apertura de locales bailables, que es a partir del día jueves, donde realizamos control de alcoholemia, no solamente control de alcoholemia, sino que también hacemos control vehicular, y estamos trabajando también en conjunto con los distintos municipios y comunas. Ya venimos articulando con el municipio de San Salvador de Jujuy, varios operativos, tratamos de armar de 2 a 3 controles en la ciudad, asimismo también hemos realizado control en el interior, justamente venimos trabajando con San Pedro, con Libertador, con Perico, y eso es muy importante, digamos, el trabajo en conjunto entre provincia y municipios. Diputado Sanabia, el tema, porque lo hemos debatido acá en este programa, ya el año pasado, el anterior, cuando hablábamos justamente de esta necesidad de que haya normas, que haya leyes que regulen este tema, particularmente lo que hace a la nocturnidad. Al parecer, hay muchos que se olvidaron de lo que significaba este tema de la ley. ¿Usted dice la ley entera? No, no, porque muchas veces, y se había planteado acá, cuando habíamos traído incluso a empresarios de la noche, bueno, que pedían de que se eleve el horario de 4 a 6, bueno, se redondeó a 4 y 5, a 5 y demás, pero también se había puesto ahí el compromiso de, o mejor dicho, la creación esta de la figura del conductor designado. Por eso decía que hay muchos que parece que se olvidan también de esa figura, ¿no? Eso es verdad lo que dice usted, miren, nosotros lo debatimos mucho. El tema primero, había que dividir la ley de nocturnidad en varias cosas, porque muchos se hincapié en el de las 4 a las 5 y media nada más, pero había varias cosas, ¿no? Un tema eran los famosos Aften, que había en toda la provincia de Jujuy, y en la capital, que más allá que se están prohibidos todos, había varios, existían, y nosotros conocemos varios, por ejemplo, en la misma de Gobernador Tello, había uno grande de tres pisos, que siempre salían por más controles, estaban, entonces uno de los temas cuando se hizo los cambios, era tratar de que eso se mitigue en varios lugares, y pasó, ¿no? Yo creo, por ejemplo, esto es que les contaba el Atejo, ahora es fiesta bailar, y varios lugares más. Y de los cuales también el cambio de horario era porque a las 4 de la mañana no había transporte. Y nosotros hicimos audiencias públicas en varios lugares, y había estas personas grandes, centros vecinales, que nos pedían que hasta las 5, hasta las 6, y la mayoría de los locales bailarines pedían hasta las 6. Nosotros en el debate quedó el horario de las 5 y media, ni las 5 ni las 6, pero de los cuales yo tengo que reconocer que hay varios dueños de locales bailables, que no digo todos, pero algunos, que parece que solo les importó el cambio de horario nada más. Y de algunos que muy han debatido todo qué vamos a hacer, el conductor responsable, de toda una cuestión, de varias normas que había que hacer, algunas las cumplen, algunas no, poner agua en los locales bailables para que uno pueda tomarla, varias cosas, y algunos no, digamos. Y también se profundiza en el interior también, yo digo el tema de la ley de nocturnidad específicamente. Se inventamos hablando, empezamos por ese pongo. Entonces yo creo que eso hay que hincapié en varias cosas, ¿no? Y después reflejarnos que el cambio de horario en sí, cuando uno lo va a profundizar, y ver en todo, hay puntos a favor y no. Yo le cuento lo que hablamos con respecto a la capital, por ejemplo. Hablamos con la área de controles y todo, que está el director que Bruno Jerez y otros humanos, nos contaban que la verdad que los determinados asten, entre comillas, que están prohibidos, que están en alto comedor, todo, han migrado en diferentes locales bailables, o papos, todo, han regulado los temas, y ese ha sido un punto, digamos, a favor. El segundo punto, que un chico que sale a 5, 5, 5 y cuarto, 5 y media, puede tomar un colectivo y transportarse, y uno podía ver dónde estaban. Con respecto a lo otro, ¿no? El que va por otro lado, que el tema del alcohol, va por otro lado, la ley de la autorunidad y el otro tema del alcoholismo. Eso, yo, la verdad, y nosotros en el bloque lo debatimos y lo analizamos, que no es que se hacen mayores controles, nosotros creo que con el director ahora, antes y también con varios directores, con Martín, todos hemos recorrido el interior, muchos chalas, se hacen campañas, pero también hay que ver que no es que uno ve que dice, no, la verdad que por mayor control o menos se consume, eso va por otra líndole, ¿no? Diputado, le hago una preguntita, ¿no le parece que hubo ausencia del Estado en este último tiempo, de que se sancionó la ley con respecto al conductor designado, porque cargar, digamos, toda la responsabilidad en el dueño de los boliches, me parece que no alcanza. Yo lo cargo en el dueño de los boliches, yo digo, algunos, ¿no? Porque hay algunos que trabajan muy bien. Está la ley, pero lo primero que tiene que encargarse de hacer cumplir la ley es el Estado y haber largado una campaña fuerte con el conductor designado, ¿no faltó eso? Está bien, con respecto al conductor designado, yo lo conozco de otras provincias como andan, le cuento mil falencias que también lo tienen, a pesar de que lo andan. Somos cuatro y queda acá Matú, que queda encargado del auto, bueno, él está tomado, no está ahí, y alguien lo maneja después. Y se va yendo con, lo termina manejando alguien. Es muy complicado también, yo lo digo más allá de la falencia, lo que sí aporta. Lo que sí yo lo escuché, yo no sé, bueno, lo escuché también por los medios, que el Ministerio estaba trabajando para controlar en los puertos de locales bailables, creo que escuché, creo que uno sabe bien, no nos tenemos que mentir y ser más francos y decir, bueno, el que va al local bailable tiene un auto ahí, ¿cómo sale? Seamos, nos inseremos, digamos, no es que él dice, no, tú no tomes nada, me voy a nada. Pero para eso hace falta en campaña fuertes del gobierno. No, pero hay controles, hay mayor controles, yo si no creo que debe tener estadística en el Ministerio que hay mayor infracción, y uno dice, sube las multas, va a haber menos, no sé si es el tema tanto de la multa o todo lo que sí, yo sí creo que todos los locales, de la ley de noturnidad, no hablemos del tema de tolerancia ni del alcoholismo. Con respecto a la ley de noturnidad, yo creo que sí hay que hacer hincapié que muchos que se han comprometido en los trabajos en algunos locales, no han cumplido. Y no digo en capital nomás, ¿no? Porque nosotros estamos, muchos estamos viviendo en capital y vemos lo de capital, lo local de acá. Usted tiene que hacerse ver en algún lugar del interior del norte o algo, que es un local bailable que tenía que haber puesto seguridad o hincapié, y eso, si bien el Estado tiene responsabilidad, también el local y todo lo que tiene, tiene responsabilidad. No es que, nosotros hablamos acá, creo que acá hay un programa con varios dueños locales bailables que no termina. Ah, bueno, tomó, se queda en la veredad, no sé, no es mi responsabilidad del Estado. Yo creo que también tiene que ser la cuestión de entre todos trabajar, y en varios lugares, ¿no? Y eso también lo estamos trabajando. Yo la verdad que con respecto, creo que hay una norma con respecto a la ley que es tolerancia 0.5 hoy en día en Jujuy, no es que no existe una ley. Nosotros la estamos trabajando y eso creo que principalmente en los locales bailables. Que la mayoría de Estado, si todos se enfocan, hay lugares que se trabajan muy bien y hay lugares que quieren hacer cosas. Pero yo no digo, no vengo a hablar de los locales bailables, sino en general, no en todo, ¿no? Yo he visto en el debate que he visto, hay en sus redes sociales, que decían los veteranos, los sábados, los viernes, y creo que acá la señora o la señorita dijo bien clarito que es perfecto, ¿no? Que cómo empiezan los domingos, se presentan... Y uno dice, no, debe ser un viernes, ¿no? Un domingo, un lunes. Yo tomo las palabras de la doctora, que es la que está todos los días con el tema de los siniestros viales. ¿No le parece que hay que ir al cero, tolerancia 0? Bueno, y antes de entrar justamente a ese tema de tolerancia 0, que queríamos escuchar la opinión del doctor Matú, que me decían, ¿no? Que está trabajando fuertemente en esto, pero parece que todos están mirando para el costado, particularmente en la legislatura. Vamos a ir a una breve pausa, la última, y después volvemos con el tema. Ley de nocturnidad atada a una ley de tolerancia 0. Después volvemos. Del lado que me voy a parar Y que me llame a la reflexión Con que tengo que empezar a pensar Del lado que me voy a parar Claro, ya salimos prácticamente en el debate porque estamos cruzando opiniones respecto a esto de la tolerancia 0. ¿Es necesaria una tolerancia 0? Tendría que haber ido atada de la mano justamente la ley de nocturnidad. Le vamos a preguntarle y le damos las muy buenas tardes ya al doctor Alberto Matú. Gracias por haber venido al programa, doctor. No, gracias a ustedes y los felicito por abordar este tema porque Jujuy lo necesita. Repito su opinión. ¿Tolerancia 0? Sí, yo antes de eso voy a hacer una reflexión con respecto a la ley de nocturnidad. A ver. Porque me ha tocado participar de un debate en el que hubo un acontecimiento que a mi gusto no me ha gustado, no me perjudica la situación. A ver. Cuando se debatía, el despacho que debatíamos contemplaba un artículo que establecía que a partir de las 4 no se expendía alcohol. El boliche funcionaba hasta las 5 y media, pero a las 4 se acababa el alcohol. De esa manera hay una hora y media en que el chico está en el boliche, más o menos se mejora. Bueno, a la hora del tratamiento en particular del artículo, ese artículo fue salteado por el bloque oficialista. Y lo quiero decir públicamente porque así ha ocurrido y eso significa responsabilidad del tema. Punto aparte. Bien. Dejemos las cosas en claro. Yo aprovecho la ocasión para dirigirme a los jujeños y a mis padres de la legislatura para decirles que estamos en un tema muy delicado. En un tema que es cultural en la provincia de Jujuy. Tenemos nosotros la misión de cambiar este paradigma de que se puede conducir habiendo bebido. Y cambiarlo por otro que diga que si usted ha bebido no puede conducir. Tiene que ser una cosa seria, concreta, rígida, firme, porque si no, no cambia. El tema cultural no se cambia de un día para otro. Y para esto hace falta herramientas, como en la ley de tolerancia cero, que sea estricta. Porque esto es lo que hace falta hoy en Jujuy para cambiar esta cuestión de ser una cultura. Yo tomo unos tragos y me voy a... No, no es así. Si vos has bebido, has tomado, no podés manejar en Jujuy. Este es el punto. O vamos a seguir permitiendo que se maten los jujeños entre ellos. Porque esto es lo que ocurre. A ver, vamos a los datos. En los medios periodísticos surge claramente. 1.517 alcoholemia positiva en enero, febrero, marzo y abril. Cuatro meses. Eso equivale a lo que siempre digo yo, ya desde que era ministro. Hay entre 90 y 100 infracciones positivas de alcohol en un día viernes y un día sábado. Es una barbaridad. Pero, ¿qué ocurre? En la legislatura, el mismo diciembre del 2015, el gobernador mandó un proyecto de tolerancia cero. En el camino, en el camino, el bloque oficialista cambió de criterio. Yo recuerdo que por lo menos tres veces, en diversas sesiones, le he pedido al bloque radical especialmente, pronto despacho por este tema. Resultado, hoy, el proyecto del gobernador, un proyecto del exdiputado Rubén González y el diputado Cayo, están en el archivo. No se trató el tema. Porque se me ha respondido en las propias sesiones, pero no si los accidentes ocurren con gente que está arriba del 0.5. Nunca se da con que tenga menos. No es así la cuestión. La cuestión aquí es esta. Estamos permitiendo nosotros, los que tenemos responsabilidades públicas, que los jujeños los matemos entre nosotros. Sea porque el que maneja o la víctima están alcoholizados. Y esto no hay que permitirlo. Miren, miren, para ilustrar un poco más, ahí se calcula 7.200 muertes por accidente de tránsito en el país durante un año. Casi el 60% tiene involucrado el tema del alcohol. Porque realmente es la causal central. Ustedes saben que menores de 35 años, la primer causa de la muerte del accidente de tránsito. Jóvenes. Este es el tema. Es el que más toma. Y nosotros si no cambiamos esta cultura con una ley firme que cambie este paradigma, no vamos a hacer nada. Usted dijo que las leyes estaban en el archivo. ¿Se va a reflotar este tema, al menos desde su parte? Sí, sí. Van al archivo en realidad porque la Constitución establece que si transcurre un periodo en la legislatura y no se trata, tiene que ir al archivo. Esta es la realidad. No es que haya voluntad de archivarlo. Soy sincero. Doctor, perdón, siempre se dice el tema de cultura. La cultura es conductas. Y la ley modifican conductas. Pero cuando nosotros tenemos la decisión de aplicarla y llevarla adelante... La ley responde a una necesidad de la sociedad. Tal cual. Pero modifica conductas. En el caso en el que no, no se puedan dar comedias pintas. Que el 02, que el 03, que el... No, no señor. No es así. Hay que ser estricto. La propia ley nacional que a nosotros nos rige, establece el 05 gramos de alcohol para el que conduce, el 02 para el motociclista y el 00 para el que maneja un transporte público de carga. O sea, existe la tolerancia cero en el nivel nacional. Pero hay que cambiar el tema cultural y yo creo que la forma de hacerlo es con la ley de tolerancia cero. Más allá de que haya leyes o proyectos en los archivos, voy a presentar uno yo, pero creo que previamente, más que audiencia pública, lo tenemos que reunir los interesados. Yo le quiero aclarar una sola cosa que cuando se trató el tema de tolerancia cero y varios de nuestros bloques en general hicieron audiencias, no todos acompañaban, digamos. No digo ni el bloque, sino el bloque que está acá el señor exministro. Yo le quiero aclarar porque si no parece que vos estás propulsando, nosotros estamos mirando y no era así. No iban de tu bloque y segundo, vos fuiste ministro y todo, podría haberlo aplicado. Pero bueno, yo no fui ministro. Y si la ley gira... Está bien, está bien, está bien. Bueno, pero ahí cuando lo fuiste él podría haber sido. Yo no lo fui. Pero sí se hizo. Pero bueno, nuestro bloque, nosotros lo trabajamos fuerte, se hizo un despacho, se sacó a favor y como dijo bien, por cuestiones de todo el tema que querían verlo, el proceder, porque hay un tema que muchos legisladores, que no digo en diferentes bloques, planteaban de que cómo se iba a aplicar, que si cambiaba algo o no cambiaba. Y yo no quiero decir de un bloque a otro, no. Todos en el debate, cuando ya estaban las conclusiones, y que nos tomamos un tiempo, y que me han tomado un tiempo razonable, y que yo me parece bien, digamos, que creo que cada uno tiene que... Ahora, acá creo que está lo de seguridad, lo del gobierno. Cambio un tema por un cero, voy a decir, pone cero, bueno, ahora ya no va a haber accidentes, ya nadie va a tomar. Eso es un tema más profundo. Yo la verdad que... Yo no sé si es cultural o no es cultural, ¿no? Porque... Muchas personas hablan acerca de la planificación de los controles, piden que estén fuera de los boliches y no tanto en rutas. ¿Esto va a ser posible? ¿Cómo se está planificando? Desde el ministerio, en el momento en que el señor gobernador tomó como una política de Estado, lo que es la seguridad vial, se compararon en más alcoholímetros, incrementamos los controles, de hecho los controles se hacen cerca del radio de los locales bailables, no en la puerta, pero sí en un radio cercano, digamos, a los locales bailables, y muchos los conocen, digamos, dónde están los controles, dónde los ubicamos. De hecho, en San Pedro hemos implementado tres operativos cerca de los locales bailables donde tiene mayor concurrencia, en Libertador General San Martín también lo han hecho de igual manera. Nosotros entendemos que la ley de tolerancia cero, que hemos participado y hemos dado nuestra opinión desde el ministerio, por instrucción de nuestro señor ministro, estamos de acuerdo, digamos, con la implementación de la tolerancia cero. Y de hecho, se han comprado alcoholímetros que tienen este test pasivo, que con sola o soplar el alcoholímetro, ya sale el test si es positivo o negativo. Entonces, es un instrumento más como para seguir trabajando. Sabemos que no solamente la conducción y alcohol son incompatibles, sino que tenemos otras causales también que causan siniestros viales, como son el exceso de velocidad, que también lo estamos trabajando a través de la incorporación de cinemómetros y estamos trabajando en distintas rutas. Pero el propio secretario de Seguridad, el comandante Luis Martín, que reclama la ley de tolerancia cero. No, pero nosotros nos hemos juntado con Martín también, ¿no? Y hemos planteado, y él nos planteó en la reunión de bloque hace un par de meses, que después de tanto debate de tolerancia, de tolerancia, la pelea estaba por, creo que lo que acá habló la señora también, de pelea de controles, de cómo toman y no se dan cuenta, porque yo me diría que con cero y lo implementamos, y ya hoy nadie toma, la verdad que quién no lo implementaría es una suma, pero comparto que es una suma. Cuando bajaron los índices. Pero hay posturas, yo también estoy a favor de tolerancia cero, varios estamos hablando. Yo le doy un ejemplo, pero práctico, ¿no? Voy a un asado con Betinotti y yo sé que es con tolerancia cero, ni siquiera voy a besar el vaso, pero si sé que era 0,50, voy a decir, che, hasta acá, me meto un 0,50, me excedo un poquito, o sea, hasta en eso es más práctico. Bueno, pero no hay una cuestión de, no, sí, nosotros le cuento que nosotros, el otro día lo charlamos en el bloque y dijimos, vamos a trabajarlo ahí, si me plantean todo, lo comparto, que es el caso que lo plantea, pero su bloque no, digamos. Entonces hay que verlo también, que es la postura de uno y otra persona particular. ¿Su bloque también piensa en distinto respecto a este tema? No sé, mira, yo en los debates no iba, digamos. Para nosotros es un error, pero es un error. Esto es al margen de ideología y al margen de... Que eso está bien, digamos. Yo no vengo aquí a acusar a nadie, vengo a decirle que la legislatura tiene que hacer su aporte, así como la gente de seguridad vial, como la gente de SAME, como la gente, como jueces contravencionales, todos hacemos un aporte para que esto tenga una solución. Yo digo, como legislador, mi responsabilidad es reclamar la lectora de Ancesero. Hace tres sesiones que pido pronto despacho de eso, y no tengo eco. Bueno, aprovecho la ocasión para decirlo públicamente. Tenemos que sacar esa ley, esta es una posición personal. ¿No les parece que sería bien visto por la sociedad en general que todos los bloques saquen en forma unánima una ley? Que ya el diagnóstico está hecho, las audiencias están hechas. Yo creo que sería bien visto por la sociedad que se ponga la tolerancia a cero. Cuatro o cinco audiencias donde iban algunos legisladores de nuestro bloque. Creo que iba un legislador del otro bloque cuando le decíamos que por favor vaya. Después no es que iban todos, ¿no? Quizás eso lo dicen en los medios, todo bien, pero en la realidad, después en la realidad del debate es otra cosa, digamos. Nosotros sacamos despacho, yo creo que el problema... Pero más allá de eso, de cuestiones políticas, yo creo que yo comparto lo que dicen... Yo creo que independiente de bloque, yo escucho mucho que un bloque, que otro bloque, esto es un problema de la comunidad. Eso es lo común, de cuidar a los pujeños. Y nosotros que somos los que atendemos los pacientes y les decimos, es más, en este tiempo, en lo que vamos de este año, la gente que se ha muerto, generalmente los fallecidos, aparte de que la mayoría están involucradas en moto, y de la edad que ya le dije, normalmente son entre las nueve de la noche y las cinco, cinco y media de la mañana. Son el mayor número de fallecidos por incidentes de tránsito que tenemos con la edad que yo le nombro. Entonces me parece que esto no es una situación de un bloque o del otro bloque. Porque acá, nosotros desde el punto de vista sanitario, la gente desde el punto de vista de la legislatura, la gente de seguridad vial, dice que lo mejor es tolerancia cero, tenemos una provincia vecina que se aplica a la tolerancia cero, yo les puedo asegurar que la estadística va a disminuir de incidentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los incidentes de tránsito tienen un porcentaje alto de... De hecho, es una herramienta más que nos da nosotros para el control. Tampoco lo vamos a ver a quince días, esto es un trabajo que hay que hacerlo a futuro. Yo les puedo asegurar que vamos a tener un descenso en el número de incidentes, porque la gente no va a ingerir la que tenga que manejar. Inclusive, es importante decirle a la audiencia, de cero uno a cero cero cinco, que es lo que está permitido, fíjense qué ocurre en el cuerpo humano con el alcohol adentro. Aumento de las frecuencias cardíacas y respiratorias, disminución de diversas funciones cerebrales centrales, comportamiento incoherente al ejecutar tareas, disminución de discernimiento y pérdida de inhibiciones, y sensación moderada de exaltación, relajación y placer. Quiero decir que también en lo que está permitido por ley nacional que Jujuy adhirió, también corre un riesgo a la gente. Por eso le digo, estamos... Yo creo que para hacer un corte, por ejemplo, al tema del tolerancia cero y todo, no es que nosotros estamos en... No, lo trabajamos nosotros, lo estamos trabajando. Me parece que ya no hay que seguir trabajando, ya hay que concretar. Yo le cuento que... Yo le cuento, quizá usted no habla de bloque, bloque, pero cuando ya está en nuestro despacho, que yo y varios de nuestro bloque, todos lo firmamos, las otras fuerzas políticas decidieron ver los análisis de todo. Así le cuento cómo vino el tema, ¿no? No es que... Es la realidad, ¿no? Uno va, usted pide en los despachos, ¿Quién firmó ahí? Va a ver la firma. Ahí se ve la realidad de la cuestión política, de quién quería avanzar. Nosotros lo hemos trabajado. Compartimos tolerancia cero y compartimos que tiene que haber, como dijo el otro día el presidente del bloque, en nuestro bloque, mayor control en varias áreas. Eso que van a ser control en las puertas de los locales bailables, creo que en todo, está bien, me parece bien, sí que se lo están por implementar, porque es muy bueno, porque había locales bailables en la gorrita y que me planteaban que se implementaba acá y no en los de allá, o en los de acá. Me parece que todo tiene que ser por igual y eso es lo más positivo. Yo creo que tiene que ser así. Digamos que... Y nosotros, la verdad, yo estoy preocupado también, como todo, por el tema de los accidentes que hay. Subimos en un barrio que es San Pedrito, y en un latillo, casi al barrio Comarque. O sea que tengo ahí un local bailable, otro más abajo, y tengo la ruta, y veo los accidentes cada vez que hay, y no es bueno. Y yo, a las cuatro y media... con respeto a los diputados, tanto de un bloque y otro, yo creo que la gente está pidiendo que les den a ellos la herramienta para poder trabajar. Y más herramientas más que faltan. Yo creo que la ley de tolerancia cero, se han sancionado tantas leyes y no se han aplicado, no han funcionado. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Me hago cargo y seguramente me van a refutar ustedes. Pero creo que hay un sector bolichero que es muy fuerte, y quizá tiene una buena capacidad de lobby, que siempre se hace en todos lados. Y por eso también creo que se puede demorar esta ley de tolerancia cero. Pero yo creo que el interés particular de un sector no tiene que ir en detrimento de un interés general que la gente está pidiendo. Y también comparto que dice Marcelo que apliquemos las leyes que hay y que se cumplan las leyes que hay. Más que veamos un futuro como dice el doctor, claro, porque esa ley la puedes trabajar, pero hay una ley ahora, que es la ley de nocturnidad que tiene muchos puntos como el control de cámaras, iluminación de las playas de estacionamiento, bueno, está bien, pero mire de cosas más. Está circuncribiendo los boliches, que van a odiar los veteranos, la cancha donde va a jugar el fútbol. Es decir, creo, con todo respeto se lo planteo, ver únicamente que el lugar que incide el accidente de tránsito en los boliches es ver una parte nada más. Doctor, todo suma. Tenemos las canchas que esto que el otro. No, pero el mayor porcentaje de los accidentes que pasaron desde los locales. Gracias, agente, Valetien. Sí, son muchísimos, siento los mensajes que llegaron, la mayoría está pidiendo por tolerancia cero, piden que la traten y también, bueno, hay diferentes preguntas para los invitados. Primero, piden un número para denunciar los after y por ahí juntadas, dicen en la zona sur hay chicos que se juntan, toman y la verdad como padres nos da vergüenza y también nos da miedo porque después terminan de tomar y suben al vehículo. Dicen si hay un número en seguridad vial para poder denunciar. 9-11, automáticamente aviso también a 107 que es la base, digamos, de policía caminera. Al 9-11. En ese tema, perdón, le doy la mano al diputado al principio, esto es un problema de todos, esto no es solamente de las autoridades ni de la legislatura. Si la comunidad no se compromete también con esto, mire, yo recuerdo siempre algunos pueblos de Córdoba en los que son los padres los que salen a hacer los controles nocturnos. Yo creo que hay que comprometerse como padre en vigilar que hace el hijo. Esto es importante también. Esto es un problema de todos porque en el tema de seguridad como en el tema del alcohol esto es así. Si la familia no se compromete y no tiene un control con sus chicos qué hacen, qué no hacen y pasan estas cosas. ¿Qué más decía la gente, Vale? Así es, también hablan del ingreso de menores a boliche. Dice si esto está estipulado en la ley de nocturnidad. Está prohibido eso. Ajá. También hablan acerca de las motos doctora, dice si hay alguna regulación o al secretario o al director para que las motos dejen de circular sin cascos y hay más controles también para ellos porque ellos también ven que conducen fuera de lo permitido y que ellos son los causantes de muchos de los incidentes y siniestros. Sí, de hecho estamos trabajando como le dije hace un ratito en conjunto con distintos municipios donde realizamos controles prácticamente retenemos de 100 a 150 motovehículos semanalmente si no es más pero bueno estamos trabajando en ello realizando campañas de concientización como le decía hace rato el viernes pasado donde hemos reunido con el presidente de la cámara de locales bailables el señor el doctor Toffoli que está de acuerdo digamos en colaborar y en participar digamos con la la aplicación del conductor designado tiene ningún inconveniente además de hacer la que trabajar en conjunto con los controles cerca de los locales bailables así que eso es muy bueno digamos es una herramienta más aparte de la editorial es a cero y bueno no debemos perder de vista como dijo bien el doctor sino que es una parte del problema tenemos otros inconvenientes y que debemos sumarnos todos tanto el poder yo no le puedo preguntar y no lo digo porque a los bolicheros querés que te controlen la puerta yo voy y controlo donde yo quiera porque yo como he estado cuando alguien eligen y tengo una función tengo los elementos necesarios para saber donde hay accidente de tránsito donde se junta de hecho nosotros no le puedo estar pidiendo a la gente te voy a controlar me permití que te controle porque muere gente y lo creo que la gente y se los digo a los dos con todo respeto y usted también diputado Matuc que creo que también el bloque peronista tiene que estar a la altura de las circunstancias y más allá de que uno esté en acuerdo o no darle lo que la gente quiere es decir darle las herramientas al ejecutivo para que trabaje con tolerancia cero más allá de que hoy digan pero ustedes estuvieron no lo hicieron también eran responsables ya perdieron porque no hicieron muchas cosas pero hoy están en una situación creo yo de que hay que sacar tolerancia cero porque es lo que la gente pide y es lo que pedimos nosotros lo hemos reclamado en tres sesiones y con respecto a la recorrida de la audiencia pública que hicieron yo venía de dos años de ministro de gobierno y seguridad y dije no hace falta hacer audiencia pública las estadísticas nos cachetean todos los días 70, 80, 90 y mandó proyectos a la legislatura no se trató bueno no se trató no se trata de quien lo hizo bueno está bien pero vos venís acá y decís cosas que no son bueno si son yo le quería el que no han tratado el artículo ese si es verdad no ese artículo yo le hago una pregunta a ver que me conteste el doctor a ver que tan ingenioso como haría para controlar un local bailable que no podemos miles de control que volvía a las 4 y media no van a vender sabe que los locales 20 minutos antes te vendían muchos reuniones y no había forma técnica como hablaba con el ministro de equil y todo no había forma técnica de que una de las 4 y media digan en un local han cortado la bebida ahora no van a vender 10 minutos antes compraban más era difícil no podemos hay que reflotar el control de afuera hacer un control adentro interno en el local iba a ser complicado nosotros lo hemos analizado y en las técnicas no de mi bloque todos los bloques se han juntado y yo no voy a hacerlo lo han salteado lo han salteado Marcelo antes de que terminemos dos preguntas puntuales va a tener la palabra porque es interesante lo que quiere decir respecto a eso justamente son preguntas técnicas que se refieren a los dos al licenciado si se pueden hacer bueno más controles ya lo dijimos pero también si se pueden hacer penas más graves porque dicen bueno van pagan la multa y después siguen manejando como si nada pero ya queda esto tendría que quedar en un registro o bien tendrían que ir a la cárcel dicen directamente y para la doctora preguntan cuál es el equivalente a un 0,5 y hay muchos papás también preocupados que llaman y dicen el alcoholismo es una enfermedad están manejando alcoholizados pero cómo sabemos cuando en nuestros hijos ya es una enfermedad y tenemos que actuar de otra manera para que justamente no se siga incrementando este número de jóvenes que mueren por siniestros viales un contexto rápido rápido vamos a ver sería muy importante que hubiesen invitado al juez contravencional está encargado digamos de la aplicación digamos lo que es la pena nosotros somos como gente de comprobación y con todos los controles vehiculares hemos hecho una gran cantidad de actas gran cantidad de controles tenemos son dos indicadores que el Ministerio de Seguridad está trabajando está en la calle estamos generando mayor seguridad vial pero bueno esto es un trabajo como bien dijeron los legisladores un trabajo de todos se puede trabajar un sistema de scoring digamos te quito puntaje por la inflexión de tránsito y en caso de una infracción grave te quito el carnet conductor y tina estamos trabajando con la implementación del centro de emisión de licencia en toda la provincia el segundo paso trabajo en conjunto con el juego contravencional es ir al scoring doctor por último hay que pasa por el tema de exigir tenemos la ley pasa por tener la ley y no controlar o por tener la ley y controlar también no no las dos cosas el control es fundamental sin duda eso es preventivo absolutamente preventivo y central y necesario pero yo digo para que los jujeños cambiemos nuestra conducta necesitamos una norma que nos diga para, para vos no podés hacer esto simplemente eso más allá que después se cumpla no se cumpla pero necesitamos ser estrictos en la norma ¿se va a plantear eso finalmente diputado? si, la verdad que nosotros tenemos la voluntad de plantear todo el diálogo todos los días nos vemos en la legislatura no es que no nos vemos de toda la fuerza se pueden plantear lo planteamos nosotros debatimos y apoyamos tolerancia cero el año pasado trabajamos fuerte por esto el año pasado lo planteado cuando quedó todo ahí y todas las fuerzas políticas para empezar cada uno dice su postura y está bien yo lo que digo que si trabajamos en conjunto todos nosotros también creemos que tiene que haber mayor control que ya lo dijo acá que se están haciendo nos parece bien como dijo el otro día en el blog que estábamos trabajando y hay una ley que es cero cinco que hay también cumplirla y nosotros con respecto a la ley de la autoridad y todo yo les cuento que hay algunos planteos que creen que están algunos puntos mal podemos trabajarla todos pero hay leyes que ahora hay que cumplirlas después lo otro podemos verlo pero también hay que cumplirlas pero hay que plantear la discusión y está bien que se plantea porque yo creo que yo creo que está bien porque lo que plantea acá la señora es bien porque no más allá que nosotros discutamos que es radical todas esas cosas van afuera el tema va por los problemas que se ven que está pasando no es que no se está pasando porque nosotros discutamos y saquemos una buena ley y mañana no pasa o no es que mañana dejan y dicen ah dejemos tomar porque hay una ley no pasa por ahí pasa por muchas cosas más que hay un trabajo en conjunto que hay que hacerlo y que también es bueno lo que usted dijo porque eso concientiza que uno sabe cuánto accidente hay capaz que el que no escuchó no sabe bien los datos y uno dice no pero debe haber uno al ver tanto de cientos uno dice la verdad es preocupante y es preocupante lo que acaba de decir yo la verdad que esa franja que sean jóvenes preocupa mire yo creo que la ley actúa como un condicionante psicológico el momento que te senta y van a decir sabe que te van a controlar doctora ya dejamos la parte política dejamos la parte panel yo quiero ir con la doctora porque usted era que enfrenta los fines de semana esos cuerpos mutilados muertos muchas veces que le dice a la gente porque acá pasa por eso ¿no? muchos dicen bueno está bien por más que tengamos ley por más que tengamos esto está el que maneja y están los familiares que quedan llorando por esos accidentes usted que enfrenta muchas veces que ve esa muerte ¿qué le dice a la gente? y para nosotros es una realidad que estamos teniendo como les explicaba recién que no tiene día gracias a Dios nosotros hemos incorporado el equipo de salud mental que trabaja permanentemente en esta situación porque cuando eso ocurre al margen que se activan las ambulancias para asistir cuando se llega al lugar y se da con el paciente fallecido de 22 años 28 años realmente es doloroso entonces uno tiene que trabajar con esa gente ¿uno qué les pide a las personas? yo soy madre entonces ¿qué les pido? la educación empieza por el domicilio por la casa ¿sí? muchas veces en un estudio que se hizo se le preguntó al adolescente ¿por qué toman? y un alto porcentaje dijo que ingería por el paso previo a la adultez entonces el que está tomando en el domicilio y es niño o es adolescente está tomando porque en la casa toman entonces yo tengo que dar el ejemplo de lo que yo no quiero que hagan para evitar muertes entonces de ahí tiene que partir una vez que yo me concientice de eso y lo transmita lo voy a poder transmitir después como estado y como sociedad entonces nosotros ¿qué le decimos a las personas? nadie dice que no ingieran bebida alcohólica desgraciadamente sí somos una sociedad de alto consumo de bebida alcohólica y es cultural en Jujuy tenemos diferentes eventos que así lo dicen entonces nosotros les decimos que el que no que el que va a manejar no ingiera directamente ir a la tolerancia cero porque el insistir con que el que manejar no ingiera seguimos teniendo los incidentes ¿sí? en lo que va del año llevamos 57 fallecidos el año pasado fueron 161 fallecidos y la mayoría le puedo asegurar el 60% que hablábamos del etilismo no nosotros calculamos entre un 80 y 85% de las personas que son víctimas de incidentes de tránsito con fallecidos o no ingieren bebida alcohólica entonces un llamado conciencia para que no tomen nosotros ¿cómo podemos colaborar? nosotros como SAME haciendo la asistencia prehospitalaria y como Estado por favor pidiendo la tolerancia cero no hay otra forma de manejar esto y vuelvo a insistir con que nosotros seguramente vamos a disminuir por lo menos el índice de incidentes o por lo menos el número de fallecidos si tomamos conciencia de eso los números hablan los números hablan desgraciadamente la triste realidad bueno muchas gracias por haber venido creo que el tema quizás me decía más tiempo pero bueno estamos siempre ajustados con el tiempo siempre me ponen esa musiquita quiere decir que ya nos tenemos que ir nos vemos más tarde en la radio a las 14 a las 14 nos vemos en LW8 nosotros ya nos vemos a las 16 perdón a las 16 y la próxima semana en esto que es Contrapunto chau